Ok, ahora les voy a presentar la ensalada. Es una How Salad que vamos a hacer para este lunch. Vean nada más. Vamos a ponerle onion. Ya tenemos nuestro lettuce in the bottom. Vamos a ponerle onion, onion, and some L.M. tomatoes. Ok, le vamos a poner wrench. Este wrench. Vean nada más. Ok, le vamos a poner wrench. Ahora, regreso. ¿Se recuerdan de la salsa de la sabuchón? Aún tengo una parte aquí. Esta salsa está súper picosa. Se la vamos a poner también a la ensalada. Esa ensalada va a quedar súper súper good. Bien. Ok. Ahora, falta algo más importante. O chicken. Vamos a ver. Está totalmente cocinado. Ok. Pero, como vemos, que todavía no está súper cocinado. 30 segundos, ok. Ya. Oh, ok. Then Ico. Thank you. Ugly. Teu la aesthetics. They're gonna go. Okay. Ico. 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 ¿Has hecho tu trabajo hoy? Ah, la mamá. ¿Verdad? Sí. Oh. Ok. Voy a ver. Adiós. ¿Tanay? Ok. Pero a esto le falta algo, le falta esto. No, 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 no. Ok, esta ensalada es la How Salad, pero yo le agregué muchas cosas más. En lugar de Crickman's, yo le puse Jalapenos, en él le puse Arlan Tomatoes. Por lo tanto, le vamos a agregar un poquito más ranch. Y también le vamos a agregar chipotle sauce. Vean, este es chipotle sauce. Ok, ahora tenemos nuestra How Salad. Así que, vean nada más como quedó esto. Súper, súper buena. Y le vamos a agregar un poquito de spicy sauce. Un poquito más. Nada más. Ok. Ahora sí, ya tenemos lista nuestra ensalada. Y la voy a probar. A ver, vean, chequen. ¡Mmm! 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 ạ! Que tengan un novato hermoso y su primero día. Gracias por su amistad. Gracias por estar siempre allí. Que tengan un hermoso y bendecido día. Lunes. Así que ahí estaremos saludándonos. Muchas gracias por su amistad y por su apoyo. ¡Hasta la vista!